Dios que me ama y yo que me bendiga Bien Lucerito La bella Lucerito Y rápidamente vamos con los concursos Del concurso, donde esta mi macho se lo invento Tasmania Que como es el concurso Tasmania, diga usted Se va a bajar, se va a bajar Corriendo y se sube en su macho Listo Se sube en su macho Y ahora vamos a tener que subir mi carana Dale bien Los luchadores con un minuto de acogos que se les caen Quiero pasar las formas Llegan esos palmas, 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 palmas Y mi macho Llegan esos palmas, 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 palmas Eso es lo que dijo, amigo ¡Órale! ¡No manches, hijo! Sube, pierde Listo Listo La última que sube Una plaza para las damas o para las 10 veces A la una A la otra vez Arranquen, muchachos Arranquen Palmas, palmas, palmas ¡Buenos! ¡Oh, conmigo! ¡Buenos! 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 ¡Vamos a los homoamericanos! ¡Vamos a los homoamericanos! ¡Vamos a los homoamericanos! ¡Vamos a los homoamericanos! ¡Viva la noche! 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 excelente, ahí está todo lo que fue ese concurso, ¿dónde está mi macho? que las chicas iban sobre una motocicleta y la motocicleta dando vuelta y el hombre se quedaba ahí cuando decían, ya tenía que bajarse y buscar su hombre, y la última pues, es la que gana la que quede escogiendo a su marido las demás se van eliminando solitas y van fuera de tiempo, la última que vaya quedando seguimos en impacto, seguimos con este especial Pede Irabay Week, ahora veamos la llegada de Luis Alejandro Pacheco escuchemos la llegada que le hacen los renegados de Bucaramanga a este bumangués que quieren mucho ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Este es el desorden de los renegados de Bucaramanga, Alirio Vandilla Estamos esperando al amigo Pacheco que estaba extraviado apenas acaba de llegar ¡Espera que era la alegría! ¡El último renegado! ¡Cuánto, cuánto, cuánto! ¡Cuánto, cuánto, cuánto! ¡Cuánto, cuánto, cuánto! ¡Cuánto, cuánto, cuánto! ¡Cuánto, cuánto! ¡Cuánto, cuánto! ¡Cuánto, cuánto! Bien, aquí están todos los light riders los light to ride los go riders también los renegados los fariseos de Bucaramanga todos los mutuos de alto cilindraje bien, seguimos aquí en impacto en este especial Pereira Bay Week y ahora general Becerra entregándole reconocimiento a Jorge Noreña, nene Jorge, acompañándolo y compartiendo con usted estos 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 eventos muchas gracias y muy amables mi general Becerra hombre agradecerle en nombre de la organización Bay Week Pereira en nombre de Cabeteros Bikers a usted y a mi Donel Gómez la diferencia que han tenido para con nosotros y hombre esta placa créanme que la voy a afogar en una parte muy muy especial del club de Cabeteros Bikers pero yo se la quiero también entregar porque yo no soy solo mi señora es la que me acompaña y es la que se no, que es la que le toca también todo lo que hagan el tema esto es para ti también mi amor caballero de acero rodar para vivir de quien daba en 2013 en Colombia al señor Jorge Noreña con muestra de nuestra gratitud en la reelección del Bay Week Pereira 2013 en sus 20 años la orquesta exalta la pasión que nos une a gusto de los 20 años muchas gracias mi general te agradezco mucho gracias aquí está nuestro amigo Jorge Noreña recibiendo ese reconocimiento de los hombres y mujeres que hacen parte de la policía nacional activos y en uso o en retiro encabezados por el club caballero de acero y el general de cerra seguimos en impacto allá nos encontramos en Pereira dijo hombre yo me encontré con José Velásquez y que alegría yo lo sigo en Medellín y por eso vine al Pereira a Bay Week porque me di cuenta escuchemos desde el comienzo a Juan Carlos Aristizabal que soy de Medellín saludos moteros un al pecho su nombre Juan Carlos Aristizabal excelente evento y te vi me atrevió a saludarte porque el programa no me lo pierdo siempre me toca verlo es por YouTube pero nunca me lo he perdido me encanta el programa ahora lo puede ver por Facebook también claro que sí muchas gracias Juan Carlos Juan Carlos Aristizabal bien Juan Carlos Aristizabal de Medellín ahora veamos el reconocimiento que en la cena de gala 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 le entregaron a Lucerito en nombre de Dios háganle en la cena de gala en la cena de gala es un demótico que ya es antiguo aquí acompañándonos y ahora presentamos en su hogar hoy en día aclúchame por Dios y mire todos los hombres y todos los hombres y todos los hombres a todas las asociaciones a todos ustedes muchas gracias que Dios nos bendiga es un don de los hombres a todos ustedes y a todos ustedes mire de toda una vida y siempre dispuesto a que nosotros a quienes vivimos y mi problema es una organización a los hombres y a mí es un don de los hombres que significa este reconocimiento que le han dado el esfuerzo de toda mi vida y el amar la pasión por el viento, por la naturaleza, por el sol, por la luna y por todo lo que nos ha dado Dios nuestro Señor. Inicie porque yo sentía pasar y el rugir de las motos y yo siempre decía algún día tengo que tener la mía y entonces logramos reconstruir esa moto y la llegué a tener y he logrado desplazarme con ella a distintas ciudades de Colombia. Claro, mientras Dios me lo permita. Muy bien, excelente para Lucerito, esa gran motera de Escaleña, pero hace mucho tiempo vive en Medellín y por supuesto que va a todos los eventos. Saludos para los que han compartido el programa, si usted está viendo el programa por internet, por favor dele me gusta o dele compartir si lo está viendo en Facebook. Yulay Mantilla, Heriberto Suárez, Antonio Venega, Giovanni Hernández Pabón, Alfredo Barrera, Claudia Yasmín Rueda Serrano, Zuni Pérez y todos los que le han dado a compartir a impacto el defensor de la familia de transporte. Sí, se nos corrió esa cámara, ya la arreglamos. Seguimos en impacto rápido porque vamos con más notas y hoy arrancamos muy tarde, arrancamos a las 9 y 12 minutos, aquí está. Todos ustedes quiero dar a conocer un nuevo club, un nuevo club biker que nace en el Tolima, se llama Metal Bones, estamos regidos por una junta directiva conformada por tres miembros, el nombre mío es Olaguer Agudelo y aquí paso a presentar a todos mis compañeros. Buenas noches, mi nombre es Betsy Agudelo Estrada. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Gustavo Tulande y para mí es un honor, más que pertenecer a un grupo, pertenecer a una comunidad motera. De verdad, muchas gracias por invitarnos a este evento, es un espectáculo increíble, creo que no hay que perdérselo nunca, muy buena organización y pues sigo con mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Sergio Agudelo y pertenezco a esta gran familia Metal Bones. Buenas noches, mi nombre es Juan Parga, los invito a que nos visiten en Facebook Metal Bones. Próximamente les haremos la invitación para nuestra inauguración de nuestro club, 20 moteros de cariño, gracias al programa Impacto. Buenas noches, mi nombre es Anel Guerrero, Metal Bones. Buenas noches, mi nombre es César Portela, orgulloso de pertenecer a este nuevo club de Ibagué y esperamos contar para la fecha que lleguemos a nuestro evento, contar con la presencia de ustedes. Les comunico a nuestro jefe de prensa. Mi nombre es Raúl La Paza, soy el jefe de prensa del club Metal Bones. Hola, mi nombre es Vivi Cortés y... Anubis. Somos Metal Bones. Metal Bones. Hola, mi nombre es Edora Álvarez y un abrazo para todos los parceros artistas. Hola, mi nombre es Jessica Lamilla. Hola, soy Juan David, con mi esposa... Lily. ...orgulloso de pertenecer a este fabuloso grupo. Metal Bones. Buenas noches, mi nombre es Andrea Barón. Hola, mi nombre es Angélica. Mi nombre es Aro Muñoz y soy integrante del mejor grupo del Tolima, Metal Bones. Seguridad ante todo. Hola, mi nombre es Natalia Fierro y hago parte de Metal Bones. Buenas noches, mi nombre es Milagros Trujillo y hago parte de Metal Bones. Gracias, mi nombre es Liceo Fierro, integrante de Metal Bones, participante de este gran evento de Pereira, el mejor del año. Muchas gracias, mi nombre es Orlando Mejía, Metal Bones, del Tolima para Colombia. Mi nombre es Julián Parga y cuido a los enanos del grupo. Mi nombre es Ana María Fierro y pertenezco a Metal Bones. Mi nombre es Jenny Morales. Y David Delgado y somos los nuevos. Metal Bones es de la ciudad de Ibagué y todos nuestros amigos estuvieron presentes y querían aparecer en impacto porque es el programa oficial de todos los encuentros de motos custom de jarlistas y de alto cilindraje en Colombia. Todos los bikers y todos ellos de Ibagué. Seguimos en impacto en este gran especial del Pereira Bayoui 2017. Ahora veamos cómo nuestro amigo, nuestra amiga Lina Hualtero de Bucaramanga recibió el reconocimiento en la cena de gala. Escuchemos. La señora Lina Hualtero de Bucaramanga recibió el reconocimiento en la cena de gala. La señora Lina Hualtero de Bucaramanga. Gracias por ver el video. Primo, primo, y diga que tiene el evento en Río Bamba, Ecuador, el próximo, que vino a hacer la invitación. Mario Lleróvina, Río Bamba, Ecuador. Mire, venga a la cámara, venga. Mire que estamos mal, seguimos en impacto. Bueno, Alina Guantelos estaba como la motera con más kilómetros. Ella de Bucaramanga viajó desde Bucaramanga a Estibagué en su propia moto. Los demás van con la motico en un trailer, en una camioneta y ruedan por allá. Sí, moteras, pero moteras de camioneta, no son moteras de moto. Seguimos. También ahora veamos cómo en Pereira va hubo una caravana motera muy bacana, esta. En donde íbamos de Pereira a Cartago, Valle del Cauca. Y Lucerito iba como la motera más antigua. Aquí van muchos amigos del Ghost Rider, del Ghost de Harley Davidson Medellín, del House de Harley Davidson Bogotá, del House de Harley Davidson Bucaramanga. En fin, todos, todos en esta gran caravana motera. Allá vamos a ver ahora a nuestra amiga Lucerito que iba con Juliana Aguirre, la dueña del Chucky, el muñeco diabólico. Vemos motos como esta, una Harley Davidson Stigley Evo, una moto de 150 millones de pesos como esa. ¿Cómo le parece a usted, Jorge Torres, para que se suba en tremenda nave? O hay otras, Harley Davidson, más baratas, que la más barata vale 65 millones de pesos, algunas de ellas de las que estaban allí presentes. Todas estas chicas, muchas llevan la moto en camioneta, no van rodando. Son muy pocas las mujeres que, como les decía, van rodando en su moto desde su ciudad de origen hasta el evento. Por lo menos hasta Pereira nos tocó ir de Bucaramanga. Pasamos a, bueno, en Puerto, ahí seguimos derecho, en Puerto Araujo. Apartamos hacia Puerto Boyacá, de Puerto Boyacá a Onda, perdón, a la dorada, la dorada Onda, Onda Mariquita, Mariquita Fresno. Bueno, de Frenno llegamos a Manizales y de Manizales a Pereira. Una rodada espectacular, eso me encanta, que deje el sonido de las motos. Vamos allá, va la moto de Chucho, una moto de nueva, esa moto vale 115 millones de pesos. La narana que ustedes ven allá, nuestro amigo Chucho y otros amigos de otras ciudades de Colombia. Bueno, la mayoría de las motos custom son motos Harley Davidson, las que van allí. Mujeres que, como ustedes ven, bastantes. Aquí va, ella se llama, la niña de la izquierda, que va a aparecer allá en la parte izquierda, se llama Samantha. Esta, es la hija de nuestro amigo Orlando Nieto de Cipangirá, Samantha Nieto. A ver, ¿quién más van aquí? Más amigos, más amigos. Es que es imposible pasar en medio de esa caravana de motos, porque todos vamos ordenados, vamos escoltados por la policía de tránsito y transporte. Que en todas las ciudades de Colombia nos prestan la seguridad y la movilidad para que la caravana fluya más rápido en todos los eventos. Mucha gente se hace a la orilla del camino, con su celular grabando. En fin, aquí está, ya va a aparecer aquí Lucerito y Chucky. Juliana Aguirre, ¿quién va con su muñeco? Bueno, ahí nos adelantó porque Lucerito le mete tiza a la moto. Esa mujer es brava, por eso ya va más de 20 años en eso. Ahora veamos, la rumba de todos los bikers colombianos. Esta es la rumba, veanla aquí está. Mira. Oscar Peña y su novia de la ciudad de Bogotá, mi hermosa esposa, Joana Rópez Batista. Estaba chucho también, bueno. Una discoteca súper grande que se quedó cortica para toda esa cantidad de bikers de todas las ciudades de Colombia en ese gran evento. La inscripción costaba 200 mil pesos. ¿A qué teníamos de hecho? Una camisa como la que tengo puesta. Dos camisas, perdón, una de hombre y una mujer. Y aquí está Tasmania, uno de los organizadores y voz oficial del evento. Lamentablemente, pues en esa discoteca es terrible. Aquí está Chaggy, de Harley Davidson, Medellín. Está Juan Carlos, está de Bucaramanga. Aquí varios amigos de Bucaramanga, como los Ghost Riders, que tienen solo motos Harley Davidson. Está Willer, está el Manizarita, allá está el Coronel. Aquí lo vemos, el Coronel Serrano, de Leoriha, hermano de Sonia Serrano, que fuera acá de ese Leoriha. Hola, Coronel. Aquí están. Bueno, aquí están más amigos de otra ciudad de Colombia, por supuesto, los Ghost Riders. Coronel Serrano, bien. Estaba Leonardo, bien, bacana Leonardo. Estaban más amigos de la ciudad de Bucaramanga, por supuesto. Esta bella mujer que vio un triclay de 200 millones de pesos. Una chica linda que va en su tremenda motocicleta. Una moto no barata, no es a mi de eso. Mi amigo Pachito. Están quienes más, por supuesto, aquí los hombres de Tunja, Boyacá. Los Eagle Riders, encabezados por mi amigo Tamayo, Fernando Tamayo. Más amigos Eagle Riders. Ahora van a aparecer otros amigos de otra ciudad. Ya está Juan Montoya, de la ciudad de Medellín. Vea, por supuesto, Tamayo. Eso, saludo motero Tamayo. Y saludo motero Iwan Montoya, presidente de Harley Davidson, Medellín. Aquí están, vemos, otros amigos más de Medellín. Aquí está Papo, de Bucaramanga. El hombre de Calo Uribe, de la Fiscalía. Está mi amigo de Colombia, Biker, Leonardo Salazar. Bien, Leonardo. ¿Quién más está allí? Con Chiquito de Bailando. Ah, los amigos de Barranquilla. Jaime, de Barranquilla. Y su señora, por supuesto, que siempre van también a los eventos Biker en Colombia. Está Felo, el Papa. Felo, oye, raro que Felo está bien, fue con el rival del Papa. ¿Dónde más? Aquí más amigos de Barranquilla, otros amigos que no recuerdo el nombre. Pero bueno, aquí todos ellos disfrutando, tremendo. Ahí en esta discoteca no hay lista de baile, solo mesas, porque cada cuba el baile en la mesa, delicioso, como estaba bailando en todos estos. Grandes amigos también del House de Bogotá. Los nada que vean, también estuvieron presentes allí. Aquí vemos a mi amigo Miller, un abogado de los más duros que tiene Colombia en los temas penales y administrativos, su señora esposa. Los amigos, a la hija le tienen una moto que fue la mejor moto que ganó. Este es otro amigo del Barranquilla. Hay más amigos de Barranquilla. Está Nevardo, presidente del House de Harley-Davidson de Barranquilla. Está García, está la chica, la presidenta. No, es una espectacular mujer, ¿cómo le parece? Tremenda. Bueno, más amigos de toda la ciudad de Colombia disfrutando. Y los amigos de Medellín, por supuesto que no pagan. Ahora sigamos, porque vamos a ver lo que dice... Ya estuvimos con Leonardo, ¿cierto? Bueno, aquí hay más. Vamos con Tasmania, rápidamente Tasmania. Después de él se arrumbó a uno de los organizadores en la cena de gala. Esta es la franela de la cena de gala que se realizó en el coliseo importante de Pereira. Nos daban ahí, todos teníamos que ir uniformados con esa camisa, con un corbatín. Las damas también llevaban su corbatín, a las damas no les gustaban porque el corbatín debía ir por fuera de la camisa. Pero Tasmania de Pereira, sus impresiones. ¿Qué es esa armadición, Tasmania de Pereira? ¿Qué es lo importante de esta cena? No, celebrar los 20 años, José, eso es lo más importante, estar con la hermandad y poder pasar un rato bacano con todos ellos. ¿Por qué se pensó de esta manera? José, locuras, locuras, que de pronto uno no mide, pero locuras, locuras como todo. Entonces, ¿quieren destacarse y diferenciarse de otros eventos moteros en Colombia? No. ¿Poner una vara muy alta y que no se hubiera menos un buen piloto de los demás? No, no, para nada, José. No, simplemente nos dan lo que era de hacer, íbamos a regalar impermeables, pero hasta donde pudimos hicimos, José. Esa es la idea, esa es la idea. Chucho de Bogotá y, por supuesto, Oscar Peña, quien está tomando colágeno. Nuestra amiga argentina y su esposo. Aquí están también más amigos de Eagle Riders, el esposo también argentino, esta amiga argentina que viene en Bogotá. Los amigos de Medellín, de Pereira, de Ibagué. Aquí vemos a Carlitos de Pereira, de los legionarios de Pereira. Vemos más cafeteros biker. Aquí vemos a los de Bucaramanga, por supuesto. A Misar en Humberto Juegas, que no le puso la camisa, sino que fue camisa negra. A mi amigo Reinaldo Torres. A mi amigo Heriberto, el reparador de armas. Al presidente renegado, Sanirio Mantilla, su esposo Amparo. Aquí vemos al abogado Nicolás Carrero, Orlando Nieto, de Zipaquirá. Vemos a Víctor Hugo Balaguera, elegantemente vestido, y su esposa también muy bella, Emi. Allí vemos al peladito, vemos al gato y a su esposa. ¿Quién más vemos? Vemos a Juan Pablo y su novia. Allá al fondo se paró Humberto Juegas. También aquí está mi amigo Alejandro Pacheco, de los renegados. Nuestro amigo del área metropolitana de Bucaramanga, director de tránsito y transporte. Y Jarlista también. Ahí estaba, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más vemos aquí? Por supuesto el coronel, no recuerdo, y el general. El general, que también estuvieron con nosotros. Más coroneles, más hombres y mujeres oficiales en uso o en retiro y activo de la Policía Nacional. Coronel, bien un placer saludarlo a usted y a su esposa. General Becerra, vea, aquí está, general. Feliz de la vida y elegante también en la cena de gala. Los ecuatorianos también estuvieron presentes en este evento. Vinieron 16 motos de Ecuador. Que de requiere estos grandes eventos que nos complacen mucho porque esa es la oportunidad que tenemos para compartir. Aquí vemos a Iván Montoya de la ciudad de Medellín, a Tamayo. A la señora de los Ghost Riders. También vemos a quién más. A la Polis. Vemos a Carolina, también del Ejército Nacional. Vemos a su señora madre, vemos a más amigos oficiales en uso de un retiro y activos, a sus hijitos. Vemos a Lucerito, la motera más antigua. Vemos a otra chica bella de Barranquilla, al lado de Lucerito, por supuesto. Y el coronel Amortegui, de la gloriosa Armada Nacional. Nevardo, de Barranquilla. Por supuesto, la paisita bella que siempre nos acompaña en los eventos. Aquí también están más amigos de Barranquilla, está Javier, están más amigos de Bogotá. ¿Quién más vemos? Bueno, muchos. Hay de todas las ciudades de Colombia en este gran evento. Ahora sí, Víctor Hugo Balagueras. Estamos en el punto de encuentro con todos los amigos. Este es aquí en el Parque de la Rebeca. Manda el video. Porque aquí vemos cómo ellos se divierten. Está mi amigo Víctor... No, desde el comienzo. ¿Qué pasó? Desde el comienzo. Ahí ya está muy lejos, muy retirado. Aquí vemos, estamos en el Parque de la Rebeca. Y estamos donde se instaló la carpa de Víctor Hugo Balagueras. El saludo motero. Por supuesto, vemos a Carlos Uribe, Jarlista, que compró un motor nuevo. También lleva poco menos de tres meses estrenando la Víctor Hugo Balagueras. Emi, su esposa. El gato y su esposa. Juan Pablo y su novia. Eso, todos haciendo el saludo motero. Toda la ciudad de Colombia reconoció el saludo motero. Los hombres de la Policía de Tránsito y Transporte que nos acompañan. Más amigos de la ciudad de Bucaramanga. Bien, fílmese ahí. Leonardo, Papo, Johanna. ¿Quiénes más están? Los Pijaos Bikers de Ibagué. ¿Quiénes están aquí de Pijaos? Está Carlitos. Bien, bien, mi hermano. Bien, porque siempre está pendiente y rodando en todos los encuentros. Están entretenidos con el celular. Bueno, aquí otras. Vemos muchísima gente que comparte, que ve el programa. Vemos más amigos de la ciudad de Medellín. Aquí vemos a Javier. Bien, Javier de Harley Davidson, Medellín. A los amigos de, por supuesto, más de Medellín. Más amigos de Medellín. Aquí vemos a Lida, la esposa de Jarlerito. Lida que maneja su mopo y es una dura en la mecánica. Ahí vemos al presidente de Pijaos Bikers de Ibagué. Y a todos sus amigos, aquí seguimos con ellos. Seguimos en impacto, rápido. Veamos ahora a Keitriana, la voz popular de los bikers colombianos, cantando en la discoteca para todos los bikers. ¡Suscríbete al canal de Pijaos Bikers de Ibagué! ¡Suscríbete al canal de Pijaos Bikers de Ibagué! ¡Suscríbete al canal de Pijaos Bikers de Ibagué! Bien, bien, aquí veíamos a Catriana, la voz cantante de esa canción. A mí no me gusta la música popular, pero ella lo hace espectacular y lo hace ver más bonita las canciones porque ella es linda. Los biker ecuatorianos, encabezados por mi amigo Mario Yeroy. Fueron 16 moteros que vinieron. Mario. La presentación de la delegación del Ecuador que vinimos al evento de Pereira. Vinimos cerca de 12 motos, unos ya se tuvieron que regresar. A este momento estamos seis presentes en la cena de despedida del Bike Week de Pereira del 20 aniversario y realmente estamos impresionados del evento más espectacular que hemos visto aquí. Los 20 años se festejaron a lo grande, hemos pasado de película. Ha sido una maravilla el trato que nos han dado la hospitalidad. Y estamos muy agradecidos, muy reconocidos con Colombia, con Pereira, con todos los amigos de acá y les mandamos un abrazo. Los amigos que han venido con nosotros, los voy a presentar. Son Wilson, William, William López. Buenas noches, con mucho gusto de estar compartiendo con los hermanos colombianos este fabuloso evento. Los esperamos para Río Bamba, en nuestro país, para tratar de al menos ser equiparables e igualarles, aunque no podremos, a tanta gentileza por ustedes para con nosotros. Felicidades y felicitaciones. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Francisco Narváez, vengo de Guayaquil, Ecuador. Realmente estoy muy impresionado, sobre todo por la calidez de las personas, la organización del evento. Es una de las cuantas veces que he venido a Colombia, pero la primera vez a Pereira. Espero regresar siempre. Y de nuevo, un abrazo para todos los colombianos que son espectaculares. Buenas noches, mi nombre es Marco Guamán, vengo del sur de Ecuador. Realmente muy contento el haber venido desde más de 1.600 kilómetros recorrido, pero impresionado realmente de la hospitalidad de la gente de Colombia y en especial de los anfitriones de Pereira. Nuestro compromiso para próximos eventos, asistir. Muy, muy gentiles. Gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Wilson Galeas. Venimos desde Quito a compartir con ustedes, hermanos de Pereira. Muy lindo, muy hermoso el evento. Les esperamos en septiembre también por la ciudad de Río Bamba. Sí tenía en mente dar una felicitación a la policía, al grupo de tránsito, que colaboró muchísimo en esta organización y en estas dos rodadas de ayer y de hoy. Felicitaciones. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos a este evento de Pereira. Estoy muy agradecido y muy contento de estar acá y esperando que sigamos la hermandad que somos para seguir uniéndonos más y más, agradeciéndonos a los hermanos colombianos de todo corazón, todo muy bonito y volveré otra vez. Y finalizamos reiterándoles la invitación para un evento espectacular que tenemos en el Ecuador que es de la comunidad Harley Davidson y que se hace una vez al año que integra a todos los grupos de todas las ciudades del Ecuador y va a realizarse el 8, 9 y 10 de septiembre. El programa del evento es algo que va a ser una muy buena sorpresa, muy interesante para todos los moteros que nos visitan. Vienen de Perú, de Colombia y de todo el Ecuador al evento, así que va a ser una cosa muy, muy bonita. En la mitad del país, en la parte central se llama la ciudad de Río Bamba, está al lado del volcán Chimborazo y es un sitio hermoso dentro del país. Les invitamos y esperamos que nos visiten ahí para que comprueben que la hospitalidad ecuatoriana es muy similar a la colombiana, no tan buena, pero es también de lo mejor. Hasta luego. Le creo que sí porque tenemos muchos amigos ecuatorianos como Javier Goyes, como los amigos que están en Río Bamba, como los amigos que están en Esmeraldas, como los amigos que están en Santo Domingo. Son muchos. Xiomara Barrientos en Costa Rica, gracias. Saludo motero, también saludo motero a esta hora para César García en Miami, Estados Unidos. Saludamos a Armando Soto en Guatemala, que nos está sintonizando. A Quique Esquivel en Ciudad de México, Distrito Federal. A Paco Laredo en Texas. También saludamos a Yurley Mantilla. A Claudia Yasmín Rueda. Al ingeniero Henry Lozner en Bogotá. A Edilma Lázaro Pavón en Cúcuta. Zuli Pacheco. También nos está viendo Zuli Pérez. ¿Quién más? Uf. Yurley Álvarez. Más amigos, más amigos que siempre nos están viendo aquí en Impacto. Seguimos con Impacto Defensor de los Motociclistas en este especial BayWi 2017. Ahora aquí está nuestro amigo de Bucaramanga, Leonardo, en una caravana, por supuesto, y iba con su moto Bistron 650. En la moto que está rodando ahora a los eventos, porque es una moto bastante viajera, cómoda. Más amigos, disculpen la cámara, pero es que habían algunas imperfecciones en el pavimento y desde una moto y con un celular que no tiene estabilidad no se puede grabar muy bien. Aquí vemos más amigos de Bucaramanga, de Medellín, de los legionarios de Pereira. Aquí vemos el chaleco de los legionarios. Aquí vemos amigos... ¿Quién está aquí? Es que no me va... Porque le colocamos muchos unciertos. No alcanzamos a ver bien. Bueno, miren esta otra moto modificada, Harley Davidson también. Hay de todo. Aquí vamos en la autopista que va de Pereira a Cartago. Bueno, son muchas fotos de todas las referencias. Son 65 referencias que tiene la Harley Davidson. Miren, ahí no más íbamos con unas poquitas. Aquí, ah, el amigo aquí de las puertitas de Medellín. El chiqui de Medellín que está con el hot de Harley Davidson allí siempre con nosotros. Bueno, son más personas, son más amigos. Veamos ahora lo que les iba a seguir mostrando. Los Ghost Riders de Santander aquí se presentan porque decían que es que yo no lo grababa a Wilder. Desde el comienzo, Wilder, ¿qué dice usted? Mi nombre es Wilder Maldonado de la ciudad de Bucaramanga. Aquí en compañía de nuestros amigos Ghost Riders Santander. Acompañándolos en el 17º aniversario Baywig Pereira. Nos acompañan nuestros compañeros. Buenas noches, Bucaramanga. Néstor Jaimes, estamos aquí haciendo presencia en este evento de Pereira. Tres días de rumba, motos, diversión, unas rodadas espectaculares, una organización impecable. Un placer. Ghost Riders de Santander presentes. Mucho gusto, Heriberto Suárez, participante aquí en el evento 20 años de Pereira. Gracias, mi nombre es Guillermo Serrano. Feliz en este gran encuentro. John Aguilar, disfrutando las rutas de Colombia. Esta pasión por las motos. Harley Davidson. Buenas noches, agradecido de estar acá en este gran evento en Pereira. Mi nombre es Marco Jardila. Y de verdad me parece que este ha sido uno de los mejores eventos a los cuales he asistido. Y le agradezco mucho a Nene por esta gran organización y esta gran invitación. Muchas gracias. Los Ghost Riders de Santander, qué berraquera. Todos los amigos tienen solo Harley Davidson. Allí no puede pertenecer a ese club una marca diferente a Harley Davidson. Bien. Coronel Serrano, aquí está la sintonía. Gracias. También saludamos a Gustavo Rodríguez, el camionero que siempre está con nosotros. Seguimos en impacto. Tengo puesta la flanela, la camiseta oficial del Pereira. Voy a ver usted ahí. Ahí estamos muy bien. Seguimos. Veamos ahora cómo. El alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, quedó comprometido con el evento. Escuchemos. Está muy bien organizado, muy bonito este año. Y el compromiso es durante toda nuestra administración, en el marco de las fiestas de la ciudad, que estén presentes todos los moteros. Y saludar a los que nos están visitando de otros lugares y decirles que aquí, en la capital del Eje, los estamos recibiendo con los brazos abiertos. Le cuento, alcalde. Ahorita un aplauso para nuestro alcalde, por favor. Bien fuerte. Alcalde, hoy vamos a ir hasta la ciudad, hasta el municipio de Ovaldo, vamos a estar en la plaza de ferias, que gracias por habernos prestado a la plaza de ferias, como siempre. Hemos tenido bandas de rock de la ciudad, el evento es de la ciudad. Yo creo que es lo que usted quiere mostrar. Y aprovechar para invitarlos, porque hoy tenemos un día muy intenso, de muchos eventos, de muchas actividades. No se vayan a perder, por favor, las fondas de la ciudad Victoria. Hoy tenemos la presencia totalmente gratuita de dos grupos musicales. Viene Guayacán Orquesta y Dora Libia. No vale un solo peso y además van a tener ustedes la oportunidad de disfrutar y de compartir con la gente maravillosa de la ciudad de Pereira. Ahora que se pueden ir a su vueltica, regresar y en la noche compartir, por ejemplo, en las fondas de la ciudad Victoria. Qué bien. Eso es lo que dice el alcalde y ojalá cumpla, alcalde. Pero no solamente cumpla aquí bonito, sino que no solamente preste el coliseo, sino que también ayude a la organización. Porque este evento y cualquier evento le da más de dos mil millones de pesos, porque son más de mil motos de toda Colombia que consumimos gasolina, hoteles, restaurantes, yantos, servicios, compramos de todo. Imagínese usted. Entonces, si ustedes los alcaldes de Colombia no se ponen truchas, no intuyen y no tienen la capacidad para analizar cuánto deja un evento de estos, pues grave que no lo apoyen. Entonces, hay que permitir que estos eventos se realicen y prestarles toda la logística, toda la facilidad. Ojalá el alcalde Pereira sea cierto y se cumpla, porque bueno, al fin y al cabo son políticos y yo a los políticos no les creo mucho. William García, de la ciudad de Cabal, y su esposa Angélica, lo mismo que Tribilín y su señora de Cali. Aquí están. Buenas tardes. Estamos desde Santa Rosa de Cabal compartiendo con mi amigo Rodolfo, su esposa y mi esposa Angélica. Un saludo muy cordial para todos los televidentes de Impacto y a mi amigo José, un gran saludo. Aquí mi esposa les va a dar un saludo también, pequeño, pero con mucho cariño. Hola a todos. Hola a José. Me encanta verlo y estar aquí en su programa directo. Aquí con nuestro parche de nuestro amigo motero, José Velázquez. Y aquí nuestros amigos, Trilín y la esposa, Araceli. Que le va a dar un saludo a Margarita. A la amiga Margarita. ¡Eh! Buena. Muy buena tarde, Margarita. Ya estoy en el gimnasio, ¿eh? Mira, mira el brazo que tengo. Te voy a... Necesito que me dé la revancha. Necesito que me dé la revancha, por favor. ¿Con mi esposa? Hola, buena tarde. Un saludo desde Pereira. A todos nuestros amigos los que nos ven. Y un abracito. Gracias. ¿Sabe? Dijo Trilín que necesito que me dé la revancha. Trilín lo dijo porque hace cuatro años aproximadamente, no, seis años, cuando estuvimos en el Valle del Cauca, en el evento de Tuluá, en el Cuentro Bajú, pues Margarita se puso a pulsear con un hombre y le ganó a Trilín. Entonces Trilín dijo que le dé la revancha. Bien. Seguimos Margarita y a su esposo Gustavito Quiñones, que están en la sintonía en este momento. Saludos, motero. Veamos, o seguimos aquí en impacto, por supuesto. Jorge Noreña quedó satisfecho con la participación de los eventos. Es el organizador principal, junto con Tasmania y su esposa Patricia, la esposa, por supuesto, de Jorge. José, estamos aquí en el Valle de Ferreira 2017, los 20 años del encuentro más antiguo de Colombia. José, muy contentos, una participación impresionante, mi hermano. Primera vez que contamos con más de ocho países. Tenemos gente de Ecuador, de Perú, tenemos gente de Estados Unidos, Aruba, México, Argentina. Hombre, realmente la convocatoria impresionante. Tenemos gente también, obviamente, de todo nuestro país, Colombia. Aquí en la celebración de los 20 años. Ya hoy sábado salimos hacia el departamento del Valle del Cauca, a una rodada por Cartago o Bando, regresando hasta la plaza de ferias de Cerritos, donde vamos a tener varios concursos, donde vamos a tener varias actividades para nosotros los moteros de todo el país. Bueno, Nené, hemos visto una buena organización con las preinscripciones. ¿Qué puede decir sobre esto para la gente que a veces hace reclamos, pero que no les alcanza el kit, que no sé qué demás, pero es que tampoco nos estamos preinscribiendo para que los organizadores tengan cómo programarse también con el número de asistentes? Mira, José, es un poco complicado para la organización cuando nos preinscribimos, porque no alcanzamos a encargar y a, digamos, producir todo lo que requiere un evento. De igual manera, hay que recordar que el evento de Pereira, Bayweek Pereira, es un evento sin ánimo de lucro, que lo que pretende es apadrinar a los niños en condición de vulnerabilidad del eje cafetero. Por lo tanto, tenemos que ser muy responsables con la fundación que apadrinamos, y la idea es sacar exactamente todo en completa regla, en completa, digamos, orden, también, ya que no podemos disponer de recursos adicionales, porque todo, todo, todo está enfocado es a los niños en condición de vulnerabilidad. Bueno, seguimos en impacto, Sergio Noreña, y ahora continuamos en la plaza de Ferias de Pereira, prestada por el alcalde, por supuesto, el doctor Gallo. Aquí están los amigos de la ciudad de Medellín, vemos amigos de Bucaramanga, vemos amigos de Bogotá, vemos legionarios de Pereira. Vea, aquí están los amigos de Pereira, de Bucaramanga, al fondo, allá arriba, está Nicolás Carrero también, están los pijados biker de Ibagué, están los amigos de Medellín, están más amigos de Pereira, de Manizales, del joven de Harley Davidson, de Barranquilla. Escuchemos en este compartir que tenemos, y luego, ¿quién ganó? En el concurso, ¿dónde está mi macho? Allá están al fondo los renegados de Bucaramanga, Julián, Julián Fáez, su esposa, Gillo. Bueno, muchos amigos también los ecuatorianos, me los vemos en la parte de encima. Escuchemos un poquitín con lo que decía ahí, bueno, esta chica es Kate, sí, Kate, Kate, la ranchera, la voz popular de los bikers colombianos y su marido. Aquí están los amigos Carlos Uribe, Papo, más amigos de Bucaramanga, más amigos de Medellín, a Johanna, la esposa de Papo también. Y aquí están Jorge Noreña y Tasmania, dándole reconocimiento al club bien más lejano, los renegados de Bucaramanga. Escuchemos desde el comienzo qué dice Jorge Noreña y Tasmania. ¡Bucaramanga! ¡Bucaramanga renegados! ¡Gracias! Este programa lo están viendo ustedes también a través de Zona Biker, gracias a la cortesía y al ingeniero Juan Pablo Martínez. Aquí está Lidio Mantilla, presidente de los relegados, reconociendo o recibiendo el reconocimiento como el club que viene más lejos de Colombia. Me equivoqué, club con mayor participación. Regresen un poquitico ahí en donde habla Lidio Mantilla, pero solo un poquito, escuchemos. Aquí están los relegados, por supuesto Hernando Méndez, Julián Páez, lo que pasa es que ellos se hicieron aparte de la tremenda porque querían darle la mesa para que otros comieran. Aquí está el ingeniero Juan Pablo Martínez de Zona Biker, los Ghost Riders, sus mujeres, sus esposas, el señor Ardila, está John Edison Aguilar, el coronel Serrano, está Wilder, está... Uy, se me olvida el nombre de los Catrechima y que también de Ghost Riders. Aquí está el concurso, ¿dónde está mi macho? Una de las eliminatorias. Escuchemos lo que dice nuestro amigo Tasmania. ¡Mientras Lidio Mantilla... Mientras dicen ya y cuando digan ya se baja la mujer de la moto y busca a su macho, pero aquí no le habían dado, habían parado, no le habían dado la orden y vea, seguían en las mismas todavía. Saludos a Jorge Riveros, el administrador de la página Mujeres Amantes de la Moto, lo mismo que para Kim Jiménez Martínez, de los Knight Riders de Bogotá, al ingeniero Juan Pablo Martínez, por supuesto de Sonobiker. Y a todos los que les han dado me gusta y han compartido el video y han reaccionado al video de esta noche, el programa Impacto Defensor de la Familia del Transporte. ¿Dónde está? ¿Dónde quiere poder ver a los que me le dan me gusta? Pónganle el audio y escuchamos lo que digan ellos. Muy bien, seguimos el impacto, aquí está ya la final, escuchemos ahora quién es, escuchemos, escuchemos rapidito quién da ese ya para que usted vea quién es el ganador. La última que se suba a su macho es la que pierde, veamos quién es. En la línea de Rosada, por supuesto la de Medellín fue la ganadora, muy bien. Saludos Diego Viteria en Ecuador que nos está viendo, el ingeniero Juan Pablo Martínez, Jairo Andrés Falcón, a Gustavo Rodríguez, Álvarez Yurley Álvarez, Jorge Humberto Marín Martínez en Cali, Heriberto Suárez, ¿cómo bajo más aquí? No puedo bajar más para ver a los que están viendo. Bueno, las personas que le han dado compartir fueron muchas, muchísimas personas que le han dado compartir. Aquí, ¿cómo lo veo? No, no, Fantasma de Barcelona, Motoclub también está en este momento en la sintonía. Revista Mi Motos, Motoclub Lobos de la Falta, también está en la sintonía, Cultura Biker, agrupación de motociclistas. Sigo viendo cómo veo más personas que hayan compartido impacto el defensor de los motociclistas. No, bueno, aquí hay mucho más. Aquí le digo es que hayan compartido, pero bueno. Aquí Pereira quedó en un dilema nuestro amigo Tasmania. Veamos ahora a los renegados de Bucaramanga, escuchémoslos. ¡Bucaros! 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 Una de las delegaciones más grandes aquí en el evento de Pereira. ¿Qué tal todos? Muy bien, muy bien. ¡Bucaros! 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 ¡Bucos Riders! ¡Bucaros! 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 No, perdón, John Aguilar, John Aguilar. ¡Bucaros! ¡Bucaros! Y por supuesto, la ambitiedona de Pereira, Juliana. ¡Bucaros! 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 ¿Cuál es la bienvenida que le quiere dar a los moteros colombianos, Juliana? Los invitamos a todos a que nos acompañen en este encuentro que se está celebrando en los 20 años del país de Pereira. Bienvenidos todos a nuestra campanita. Bueno, y aquí una rumba total, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo dio la delegación de Bucaramanga? Una de las más numerosas. Sí, está grandecita. Es donde tenemos mucho acompañamiento. Bien, Juliana. Este es el sabor, esta es la rumba. Estos son, mire, esta motico de 200 millones de pesos, ¿cómo le parece? Están bonitas. Y más amigos que se estaban inscribiendo, Patricia Osorio, la esposa de Nene de Cafeteros Biker, aquí cuando se están inscribiendo nuestros amigos ecuatorianos. Saludos, Bradimiro Silva, que a esta hora está en Chintonía, Celina Hernández, Gustavo Rodríguez, Juan Pablo Martínez, Olga Marón Noriega, Heriberto Suárez, Jorge Humberto Marín y todas las 45 y 1.800 personas que le han dado me gusta, más lo que le han dado compartir y los ojos los que nos están viendo. Señoras y señores, párseme, cambiemos de cámara. Fue un placer haber estado con ustedes esta noche presentándoles el especial del Pereira Bike Week 2017, no sin antes agradecerle al Todopoderoso porque nos llevó y nos trajo sanos y salvos a nuestros hogares en todas las ciudades de Colombia y en todos los países, ocho países que asistieron, motociclistas de muchas ciudades de Colombia, de todas las ciudades capitales, de Papagayos Biker, de la ciudad de Florencia, Caquetá, los amigos de Neiva, los de Ibagué, los de Pasto, los de Popayán, los de Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Cincelejo, Montería, Ocaña, en fin, de todas las ciudades y por supuesto la delegación más grande de Bucaramanga. Jorge Noreña, muchas gracias por toda la deferencia que tuvo con nosotros. Lo mismo que su esposa Patricia Osorio, también saludo para mi amigo Julio, más conocido como Tasmania. Angélica López, de la Hostal Boutique Villajuana, ubicada también en Pereira, donde nos quedamos la primera noche y por supuesto a todos los amigos del Hotel La Rivera, del gran cantante Johnny Rivera en Pereira, quienes nos atendieron muy bien. A ustedes muy amables, señoras y señores, denle compartir al programa cuando lo vean en Facebook y en YouTube, también para compartir, denle un comentario y todo lo que usted quiera decirnos allí. Que Dios les bendiga, que tengan feliz noche. Feliz noche, saludos, motero. Gracias. 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 Es una prioridad de la Alcaldía de Bucaramanga. El bus del DARE estará presente en todos los barrios. Contenir escenas de sexo y violencia.